Soy Narta Paola Omejepan, docente de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento y oriento el área de ciencias naturales en grado cuarto y quinto de primaria. La actividad que realicé con el recurso Cuadernia está con el objetivo de enseñarla en grado quinto de primaria. Entonces les voy a mostrar seguidamente de qué actividades se componen. Tenemos la parte introductoria donde nos comenta qué vamos a encontrar. En el segundo encontramos un juego de horcado. Acá me da un tiempo límite donde yo debo colocar, formar la palabra. La palabra que yo debo formar acá es materia. Ahí me dice que adiós porque ya el tiempo se agotó. En la página 3 encontramos otra actividad que es una sopa de letras. En esta sopa de letras yo debo buscar las siguientes palabras. Átomo, cambios físicos, sólido, líquido, gaseoso, cambio químico, plasma, volumen, densidad y peso. Realmente es un recurso muy sencillo de utilizar, pues no requiere de mucho conocimiento. Simplemente es tener como las herramientas, por ejemplo, lo que tiene que decir. Si voy a colocar imágenes, tener el banco de imágenes. Si voy a colocar videos, pues tener los videos que yo necesito colocar. En este caso, en la página 4, coloqué un video sobre las propiedades de la materia. Entonces, en este video nos muestra generalidades. Y luego de que ellos los niños observan el video deben contestar unas preguntas. Definan definiciones como con sus propias palabras de lo que ellos interpretan e entienden. Y luego mencionar las propiedades que tiene la materia. Entonces, en sí, en eso consiste la herramienta que yo creé con Cuadernio. Es fácil de aplicar, pues porque ya luego tenerla elaborada, se puede suministrar en cada uno de los equipos de la institución y listo, empezar a trabajarla. Entonces, pues no es nada del otro mundo para empezar a utilizarla. Muchas gracias.